Surdo Corleone Franklin en el ritmo Faisca Daddy en el control Lo lamento, huí de ti porque te quiero Te aprecio, te admiro y te respeto Solo en secreto y te aclaro que de lejos No serás mi consuelo, mis metas están primero Hoy no elegí sentir agonía por mí Pero al parecer la mente tiene necesidad de herir Es simple huir pero difícil despedir Lo más sencillo es ignorar la gente como un maniquí El barco debe partir y el viaje tener su fin Si te dejas consentir puede empeorar pa' ti La mente deja fluir, ideas van a surgir Y sentirás deseo de salir lejos de aquí Virgen María, si existes dame alegría Hazme más feliz que un empleado de Televisa Dame la prisa a mi belleza de cantina Y esa productora que sueño día con tía Hoy le rezo al ser galáctico que me domina Me ha mantenido invicto y vivo en esta vida No ha perdido la partida pero hay días que se descuida Y deja por completo que me quite la energía Allí es cuando yo siento las desgracias sucesivas Viendo mis problemas y pensando si los merecía No sé si es normal sufrir a diario por comida O es fácil tenerla y no sé cómo conseguirla Hay bastantes rutas y pocas tienen salida No soy tan responsable como yo lo creía Mamma mía, si reacciono cuando veo esa guita Que te dice que hay que pagar la luz que necesitas Llegaré a fin de mes y la fe no se limita Tendría que ser esclavo otra vez y eso me irrita Yo solo quiero seguir haciendo lo que me inspira Pa' no caer redondo en este mundo conformista Ya sufrí la caída con desgarres y heridas Perdí varias personas que me aprecian y motivan Hoy brindo por ellos, son la voz que me guía De este solitario infierno sin salida Me subestiman por no tener alguna firma Yo soy talento nato, no necesito teoría Estudié lo que pude pero ahí no era la movida Yo soy más práctico actuando y sin palabrería Vámonos muy lejos a un nuevo universo Donde la sangre se afríe y nadie se queje de eso Márcame al cell phone, contestaré, lo prometo Porque después de dos propuestas yo ya no regreso No, no, yo ya no regreso Después de dos propuestas yo, después de dos propuestas yo ¿Por qué derramar sangre si no era por el puro placer? Porque los hombres no temen a las espadas Temen a los monstruos Huyen de ellos A veces el mundo no necesita un héroe A veces lo que necesitan es un monstruo Chuyen de ellos Gracias por ver el video.